He tenido un presentimiento horrible, te van a hacer daño, no lo soportaría. Tendré cuidado, te lo prometo. Y cuando esté hasta arriba de oro, mandaré a buscarte, en serio. ¡Caroline! ¡Ven aquí! ¡No te esfuerces! No puedo prometerte que vaya, Edward. Si te embarcas en esta empresa absurda, no te prometo nada. ¡No te rindas, Caroline! Necesito que creas en mí más que nunca. ¿Das forma a tus sentimientos? Es una carta para mi esposa. Aunque admito que es tarde para esto. Vaya, tu duro corazón debería ser más blando. Tus partes blandas, más duras. ¿Y cómo es que te interesan tanto sus partes, señor Rakan? Te gustaría conocer mis secretos, ¿verdad? Oh, sí. Dame una pequeña vista, ¿vale? O una grande, si es que eres un caballero de verdad. Abre la mano. ¡Oh! ¿Quién dispara? ¿Barcos colándose en el puerto? Dios... ¿Tiene una chisla? No, ha enlazado una mezcla pirata. ¡No, no, no! ¿Tiene una chisla? ¿Tiene una chisla? ¿Tiene una chisla? ¿Tiene una chisla? ¡No, no, no! ¿Qué es esto? Bueno, no hay chisla. eso es tan chisla. ¿No? ¿Quién es ese? El Capitán Woods Rogers. Y no me gustaría que me viera la cara. Queremos parlamentar con los hombres que se autodenominan gobernadores de esta isla. Charles Rain, Ben Hornigold y Ed Thatch. ¡Acercaos, por favor! Vendrán por lo del perdón del rey. ¿Qué diablos hace Hornigold? ¡Mocoso! ¡Pusilánime! ¿Qué estáis tramando? Agradezco vuestra cordialidad, Capitán Hornigold. No confundáis mi decoro con deferencia, Gobernador. Deseo escuchar lo que tengáis que decir. Pero para nada estoy convencido. Bien expresado. Y es más de lo que esperaba de cualquier miranda. Pero prometo un trato justo a todo el que me escuche. Tenga paciencia, Gobernador Rogers. Estos fribones pronto demostrarán su auténtica naturaleza. Calma, Comodoro Chamberlain. Le he prometido equidad al Capitán Hornigold. No le hará ni una pizca de... No le hará ni una pizca de... Lo siento. Y no salga mal. Elming climático es suave. Supuse no confundáis mi decoro con deferencia, Gobernador. Debo escuchar lo que tengáis que decir. Bien expresado. Y es más de lo que esperaba de cualquier pirata. Pero prometo un trato justo a todo el que me escuche. Tenga paciencia, gobernador Rogers. Esos brigones pronto demostrarán su auténtica naturaleza. Calma, Comodoro Chamberlain. Le he prometido equidad al capitán Hornig. No le hará ni una pizca de bien. Hombres como él emponzoñan la reputación de sus majestades. Son un cáncer que aflige al nuevo mundo. El rey quiere erradicarlo. Por encima de todo. ¿Esta es la plaza del pueblo? Lo más parecido que tenemos. Increíble. Está más sucia que una perrera. Hornigold, dad el favor de llamar a tus hombres. ¿Qué pasa? ¡Horrakan, vein! El gobernador os llama. Y traed a Parches y a Cochran también. ¡Horrakan! ¡Horrakan! Dispersaos, muchachos. Y tomad esta pocilga como si fuera vuestra. Sí, pero el rey ha sido especialmente ineficient a la hora de cambiar las cosas, ¿verdad? ¿Qué más de? Tengo mis métodos, Comodoro, y espero que los cumpla al pie de la ley. ¡Vosotros dispersaos! ¡Brid paso a los emisarios del rey! ¡Apartaos, cabrones! ¡Vamos! Lo único que queremos es hablar con los jefes de la comunidad. Que todos los demás prosigan con sus quehaceres habituales. ¡Vamos, moveos! ¡Vamos! Comodoro Chamberlain, reúna a todos los comerciantes, constructores y carmenes. A los también presentes ya por la tarde. Debemos preparar nuestra importancia. Deberíamos confiscar las armas, gobernador. Envíe un mensaje claro y contundente a esos piratas. No se juega con los emisarios del rey. No deseo suscitar el resentimiento aquí, Comodoro. Y aunque estamos bien armados, sus números son muy superiores. La linda persuasión es nuestra arma más peligrosa. ¡Esas son tonterías! Deberíamos hundir todas las naves que no honden los colores del rey. Todo lo que sea apartarse de eso demuestra nuestra debilidad. ¡Silencio, Comodoro! ¡Yo soy el gobernador por gracia del rey! ¡Y yo soy quien toma las malditas decisiones! ¿Está claro, señor? Sí, señor. Está más claro que el agua. ¡No tenemos miedo, ¿no? ¡No tenemos miedo, ¿no? ¡No tenemos miedo, perdón! Seca una filera chévere. El gobernador quiere convertir en hombres a los monos de esta isa. Yo no. Vuelve a tu puesto y espera órdenes. malditos traidores que ni lo sabía 3 guardias colgados de una corteza mira cuantos barcos han dicho con su barquillo deja al gato no como le dije al gato sucio al gato sucio no 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 Espero que sean sensatos, caballeros, y acepten el perdón del rey lo antes posible. Pues hasta entonces, quedarán confinados en Nassau. Lo lamento, pero... Este perdón es la mejor opción para evitar un juicio público. El gobernador lo ha explicado con claridad, gusanos. Llevad este mensaje. Aceptad la protección del rey o arrasaremos esta ciudad y os colgaremos a todos por el cuello. Calma, Comodoro Chamberlain. Somos mensajeros, no verdugos. Todavía no. Oh, gracias, señor. Dios lo bendiga. Esto es un golpe de suerte, muchachos. Aceptemos el perdón del rey para conservar la dignidad que nos queda. Maldición. Mejor que me cuelguen antes de rendirme a ese pisa verde. Usa la cabeza, Bane. Aquí tuvimos una gran oportunidad para coger algo y modelarlo en un gobierno gestionado por hombres visionarios. Pero en dos años lo mandamos a la mierda. No cometeré el mismo error. Es verdad lo que dice. No podéis asumirlo. ¡Javier! Parugos, os veo en la hora. ¡Os matarán a todos! ¡Cabrones! Necesito un trago. Eso es cierto, era la alarma. Pa, pa, me dices ya que hice la misión. Te digo, lo sabes. No lo sabía, no te tenías que decir. Pero va, eso esperaba de ti. ¡Pindijas! Eso esperaba de ti, Trisha Nerva. O más, o menos. Te estoy diciendo. ¡Suscríbete al canal!